Si alguien te pregunta que fue lo que paso Con el amigo aquel que un dia te molesto No digas la verdad, oculta que el error Que no sepa la gente lo que hubo entre los dos Échame a mi la culpa, diles que te engañé Diles que ni te acuerdas y diles que soñé Que crea todo el mundo que no te interese Y que fuiste engañada por el amigo aquel La verdad de las cosas la sabemos los dos Pero aunque tu lo niegues detestigo esta Dios Que nos quisimos mucho con infinito amor Que por varias razones lo nuestro terminó Los días que nos quisimos me supieron a mí Pero al abandonarme dejó sabor ayer No más nunca lo olvides, recuerda quién es él Pues yo soy el amigo Soy el amigo aquel No más nunca lo olvides, recuerda quién es él No más nunca lo olvides, recuerda quién es él Y así